Entonces, pues en estos momentos liderando un proyecto, que es el proyecto de convivencia y paz desde un enfoque de competencias ciudadanas, y desde este proyecto de convivencia, pues nosotros tenemos un macro proyecto a nivel de la institución educativa Escuela Normal, la escuela normal está ubicada en Sabana Grande, que queda por toda la avenida oriental, por la principal, queda muy cerca a la ribera del río Magdalena, estamos aquí colindando con Sitio Nuevo, también tenemos unos pueblos muy cercanos, como es Malambo, Santo Tomás, Ponedera, que son pues como nuestros límites, y aquí en la escuela normal estamos 1.906 estudiantes con 70 maestros aproximadamente, 36 personas del personal de apoyo, pues de los administrativos y personal de apoyo, y pues no me atrevería a decir casi que somos como 5.000, porque también estamos hablando de los papás, estamos hablando de las mamás, de todos los acudientes que se vinculan, y es una escuela normal que alberga 13 municipios del Atlántico, tenemos estudiantes de Suán, estudiantes de Barranquilla, estudiantes de los municipios pues aledaños, tenemos estudiantes de Baranoa, incluso llega gente, o sea, que tener 13 municipios en la escuela normal es una responsabilidad social muy grande, sobre todo también porque hoy pues estamos escuelas normales, y uno pensar en la escuela normal que es la formación del maestro, es un interrogante fuerte para poder decir, bueno, ¿qué estamos haciendo para formar nuestros maestros para que lleguen luego como a estos espacios? A raíz de todas estas, pues como también interrogantes de la vida, y uno decir, ¿cómo vamos a hacer para formar a los maestros, a los ciudadanos, cómo vamos a hacer para fortalecer estas competencias ciudadanas, que ya no solamente se quedan suscritas aquí en el Atlántico, y en este pedacito llamado Sabana Grande, sino que tenemos que abrir las puertas, y pensar que somos ciudadanos del mundo, y que tenemos efectivamente, como todo este llamado, a tener identidad, a sentir que somos parte de un territorio, pero que no solamente somos del territorio, sino que somos del mundo, y por eso hablamos de la aldea global. Entonces, como con todas estas experiencias, pues también surge el proyecto de Convivencia y Paz desde un enfoque de competencias ciudadanas, y lo estamos trabajando desde cuatro ambientes. Un primer ambiente, que incluso son ambientes inspirados por el Ministerio de Educación Nacional, pues no es que uno diga, uy, no, la panacea lo inventé, no. Dentro de todo lo que el Ministerio también nos ha ofrecido, nos ha invitado a trabajar en sexualidad y ciudadanía, y desde ahí nos marcan como un norte con cuatro ambientes. Ellos hablan del ambiente de aula, ellos hablan del ambiente del tiempo libre, que para nosotros este tiempo libre, pues lo hemos enfocado mucho en la parte de la familia. También nos hablan de las instancias de participación, y en las instancias de participación tocamos todo el tema de democracia con la participación de nuestras estudiantes, que es otro proyecto que se lidera y bien interesante y de alta envergadura. Y tenemos también lo que son los proyectos. Nosotros aquí en la escuela trabajamos a partir de núcleos interdisciplinarios, creo que todas las normales, no sé si todas creo, pero pues por lo menos las salesianas estamos trabajando lo que son el núcleo sociohumanístico, el núcleo ontológico, el núcleo de pedagogía, estamos con el núcleo lúdico-estético y el núcleo de ciencia y tecnología. Estos núcleos se encargan de liderar diferentes proyectos y tareas, y pues desde ellas también hacemos avances y transversalizamos todo lo que es la paz. Y con el proyecto de convivencia, pues hemos querido realmente ser conscientes de que estamos trabajando articulados y que estamos haciendo este proceso. Todos estos antecedentes para compartirles y ubicarles que en el ambiente de aula pues nos ocurrió algo muy interesante y era que tenían o tenemos unos grupos, voy a ponerlos por aquí, que existen dentro de cada salón. En cada salón existen unos grupos, unos comités de convivencia, y era muy bonito porque pues ellas estaban, pero ¿cuáles eran las funciones? ¿Cómo para qué estaban? ¿Cómo era la situación? Y a veces no, las niñas hacen parte de los grupos, pero no como con tanta resonancia. Y empezamos de verdad a plantearnos la necesidad de formar y de dinamizar como todo este proceso de mediadoras escolares, que fueran capaces de contribuir a la paz del país. Y todo empezó siendo así. Estamos desde el 2016 prácticamente como en la tarea y por eso pensar en cómo implementar procesos de formación en el desarrollo de competencias ciudadanas en ese eje de convivencia y paz. Sabemos que las competencias ciudadanas están manejadas desde convivencia, desde democracia, desde sexualidad, y nosotros quisimos enfocar la tarea desde este aspecto de convivencia y paz. Por eso, cuando empezamos el proceso, pues ha sido muy interesante ir viendo el camino. Con esta pregunta, vamos a ver si logro pasar porque ya no me pasa la diapositiva, nos formamos el objetivo de implementar un programa de formación en el desarrollo de competencias ciudadanas, identificamos los diferentes miembros, capacitamos en convivencia y paz, y estructuramos un proceso de formación. Y ese proceso de formación lo ubicamos así. Las niñas de terreno, que son las estudiantes que pertenecen a preescolar y primero, las niñas de semillas de paz de segundo y tercero, cuarto y quinto, espigas de paz, sexto y séptimo, trigo de paz, octavo, noveno, maná, décimo, undécimo, y el programa de formación complementaria, las gestoras de paz, pues diciendo que son las gestoras de etapa un y dos, pero porque son las líderes. Ya en el programa de formación, las chicas del programa, el semillero de convivencia, pues ellas están liderando otros procesos que tienen que ver todos con el tema de la paz. En este caso es el programa Crecer, que es un programa que está vinculando a más de mil estudiantes de la escuela normal, incluyendo profesores, voluntarios, padres de familia, voluntarios, acudientes, voluntarios, todo el que se quiera sumar desde la parte psicosociopedagógica. En este proceso, las niñas de décimo y de once son las que lideran estos grupos de terreno, semillas, espigas, trigo y maná, que son las estudiantes que pertenecen precisamente a los comités de convivencia, y vamos haciendo como este recorrido, que ha sido importante para nosotros. Revisamos todo lo que fueron el currículo de competencias ciudadanas, los estándares básicos de competencias, la cátedra de la paz, o sea, todo lo que se viene dando a nivel de aula, que lo lideran las profesoras del colectivo de sociales, y desde ahí, pues se está trabajando todas estas competencias, como digo, en pluralidad de identidad y valoración de la diferencia. Cada uno de este grupo de competencias tiene como su línea de trabajo bien definida, pero las articulamos como colectivo. Entonces retomamos y recogimos todo lo que fueron las competencias, lo que fue el currículo desde cátedra de la paz, estos elementos propiamente como de las temáticas de clase, pero nosotros pues veíamos que no nos podíamos quedar solo como en ese aspecto, diciendo el estándar general es este, y estos son los estándares específicos que los trabajan desde los sociales, sino como desde toda la institución, liderado precisamente por el proyecto de convivencia, pues todo tiene que transversalizar, y nos tiene que llevar a ser un ambiente y un clima, también pues a nivel de los ecosistemas comunicativos, como lo hemos querido fortalecer y posicionarlo dentro del espacio institucional. Entonces veíamos que hay una ruta de formación que nosotras podíamos abordar para no ser repetitivas, y teníamos temas como este, su inteligencia aquí se nos fue, pero estamos con inteligencia vial, con normas, con valores, con cultura de paz, con todo lo que significa la resolución pacífica de conflictos, con la comisión de la verdad, y lo que podríamos aprender de todos estos procesos, incluyendo con el proyecto de sexualidad, de ecología, con el proyecto de la propuesta pastoral, el manejo de emociones, etcétera. O sea, hicimos como un barrido de las temáticas, y a partir de ahí, con apoyo de Gobernación del Atlántico, con Secretaría de Educación, con Educapaz, con Profuturo, con Tránsito Departamental, y con diferentes instituciones, hemos venido haciendo este camino y este recorrido. Con nosotros empezamos con Escuela de Palabra, y también hicimos un trabajo todo en torno a lo que era el fortalecimiento de la escucha de las estudiantes de la básica, porque era una de las cosas que más nos estaba como afectando el tema de convivencia y a nivel pues académico. Entonces hicimos todo el trabajo con Escuela de Palabra, y desarrollamos el proceso investigativo, y logramos hacer también nuestra PIC, que fue precisamente la música, y desde ella logramos hacer y compartir también la necesidad de la escucha, para fortalecer los procesos de convivencia y de paz a nivel institucional. Como grupo de gestoras de paz, veníamos haciendo el camino, porque nosotros con los comités nos reunimos mensualmente, entonces mensualmente las niñas de gestoras etapa 1, se reúnen con las chicas de terreno, de semillas, de espigas, y desarrollamos unas guías. Entonces estamos haciendo la guía introductoria que ubica a todas las estudiantes, trabajamos la guía de resolución de conflictos, desarrollamos la guía de acoso escolar, y con este tema nosotros fuimos haciendo también como ese camino de capacitación con las estudiantes. Pero cuando terminamos haciendo un simposio, antes de contarles la experiencia ya del desarrollo de la PIC, que vamos a tener como para esta ruta que viene, hicimos un simposio sobre paz y convivencia desde la escuela en ambientes de aprendizaje emergentes, y entonces tanto las estudiantes de gestoras de paz, el grupo de familia, porque tenemos un grupo de familia súper hermoso, en esta parte del tiempo libre que se llama Familia Soy Nosotros, que con ellos hemos también hecho el trabajo desde convivencia, o sea, familia trabaja en convivencia para las otras familias. Tenemos el programa Crecer, y hay un grupo que se llama Cocúa, que es el grupo de investigación en convivencia, que ellas no son del programa de formación, sino que es un grupo de las niñas de la básica y de la secundaria, en la media y de sexto a noveno, o sea, todo el bachillerato, varias estudiantes, que vamos como cogiendo temas de investigación, y aquí nos apoya ondas. Entonces, con estas líneas y con estos ambientes, hicimos el simposio de paz y convivencia, y presentamos como todos los trabajos desarrollados el año pasado, donde compartimos los resultados obtenidos de la labor de toda la comunidad educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!